¿Cuánto da todo o parcial? Aquí quieran darme Ahora, noten esto Este, este está en unidades de kilogramos de aire kilogramos de aire sobre segundo Este kilo de agua con kilo de agua se anula Este, así cierto, aquí me falta el grado centígrado Grado centígrado con grado centígrado se anula, también este kilo con este kilo se anula ya nada más me van a quedar los joules también aquí me faltan kilogramos de aire o sea, nada más va a quedar joules sobre kilogramos de aire y estos kilos de aire estos kilos de aire se anulan con estos kilos de aire ya nada más me van a quedar joules sobre segundo, o sea watts me da un flujo tremendamente grande como diez mil, quince mil, ¿no? tres mil, seiscientos noventa tres mil, es que hay tres mil tres mil, seiscientos noventa y uno sobre segundo, o sea watts ya así lo dejamos ya se acabó el tiempo entonces vamos a ver ¿no? 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 Gracias.